Estamos aquí en el Centro de Hotelería y Turismo, estamos en la cocina de gastronomía donde se forman los mejores cocineros de Colombia, los técnicamente mejor formados. Desde aquí, en compañía de un invitado muy especial, Jorge Rauch, uno de los cocineros más importantes de Colombia, queremos darle la bienvenida a todos los aprendices del SENA que inician su proceso de formación en este trimestre. Entran ustedes a una escuela de formación, a unos ambientes técnicamente bien dotados, con unos instructores bien preparados para transmitir lo mejor de su conocimiento, pero entran también a una familia, una familia que les tiene preparado un gran recibimiento esta semana de inducción, en donde les vamos a contar lo que hacemos. Esperamos que todos participen de la vida interna, de la vida democrática, de la vida académica, de la vida técnica, de los talleres, los laboratorios que tiene el SENA a su disposición. Y ahora los saludo desde Santa Marta, en esta bienvenida que les estamos dando a todos los aprendices en Colombia que inician su formación. Estoy con dos equipos de softball, de Magdalena y de Norte de Santander, van a competir, aquí los queremos ver a todos ustedes, en competencias deportivas, en participación en eventos culturales, en todas las actividades que el bienestar tiene programados para ustedes. Los queremos ver no solamente como los mejores técnicos y tecnólogos, sino también como los mejores seres humanos formados integralmente, como se forman los deportistas, respetando al contradictor, respetando las reglas de juego, respetando al otro y sabiendo que se puede ganar con juego limpio. Aquí queremos formarlos integralmente. Bienvenidos y queremos verlos también siendo protagonistas de una nueva Colombia, una Colombia que dentro de muy pocos días va a comenzar a vivir una paz que hemos luchado durante 50 años los colombianos. Ustedes, los aprendices que ingresan hoy a los centros de formación en todo Colombia, van a tener el enorme privilegio de formarse en el tránsito de la guerra a la paz. Y vamos a formarlos para que sean ciudadanos de paz, que nos ayudemos entre nosotros, que no nos volvamos a matar por pensar diferente, sino que entre todos construyamos lo que requiere Colombia. Una armonía, una tolerancia y hacer las cosas bien hechas para que todos crezcamos. Bienvenidos a esta, su institución, bienvenidos a la familia Sena, que disfruten mucho, que sean muy felices, pero sobre todo que se formen con disciplina, con conciencia, como buenos colombianos y contribuyamos a la paz de Colombia. ¡Gracias!